Entra Maynes, el nuevo jugador Es el nuevo capitán del equipo, al que llaman el presidente El vampiro se puso maquero Estaba muy aburrido El vampiro se puso maquero Hoy camino a la divertida Entra un nuevo Maynes, la campeona del marcador Entra un nuevo ¡Qué emoción! Resilente Maynes, Maynes Maynes, Maynes, Maynes Presidente Presidente Maynes, Maynes ¡Qué emoción! Resilente Maynes, Maynes, Maynes Maynes, Maynes Presidente Inexpressible Maynes Maynes, Maynes, Maynes Presidente Inexpressible The video The 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 Gracias por ver el video.